Sentado, en la humillación, bajo el foco de aquel salón, entre suspiros por el valor y una mirada inocente, sin sol. Letras sobre mi brújula marcan, perdí el norte con mi alma, y la tinta que no me mata desvía con gritos una balada. Entre las nubes caben sueños, el vuelo del águila eterno. Contra la luna, miles de secretos, y tras el micro, un camarero. Armonía y paz en el restaurante, el menú que sirve son sus frases. Le requieren los oídos con clase, pero él siente que ya es tarde. Cada letra avanza a mi paso, despierta el dragón del pasado, y amanece entre llantos un mago, mago de versos por encima del fracaso. Extendido por el mundo con voces, arrancado del infierno sin roces, pobre pirómano, hecho de cobre que se corta las alas de noche. Bifurcación del destino en caminos, decisión incierta del hoy perdido. Maldita culpa que nos tira rendidos, y del suelo se alza su primer escrito. Conoce sus límites y el dolor. Le gusta escuchar, pero no al corazón. Que duerme entre lágrimas, sin color, pues ya hasta el gris le abandonó. Alzado en la oscuridad de unas vías, arroja otra carta, al tren que quería, y se va su ilusión, y su alegría. Mas la esperanza sigue otro día. Escribo un menú para cocinar. Coloca cien mesas en el bar. Sin arrepentirse ha elegido ya. Comerá sin nadie, pero hoy con fuerzas. Un nuevo inicio temporal, para seguir las estrellas al desván, sin perder sueños que amargan, mi nueva y solitaria realidad. Sed bienvenidos a mi infierno personal, donde la música crece en los árboles. Belén os limpia algo para empezar, ahora es cuando llega la verdadera catástrofe. Empiezo como acabo, sin nada, solo la calma, de saber que todavía sigues a mi lado. La distancia se hace eterna, joder mis piernas, yo solo soy un principio aún inacabado. Con esto acaba de empezar, prestad atención, vuestros oídos lo agradecerán. Entro en un blues llorando sonrisa, sin prisa, son ascoa sin pausa, siéntate que no hay prisa. La realidad espera afuera al amante interior, toca la feliz o la tristeza agoniza. El sol se pone y la luna te guiña un ojo. La noche es jovenillo encerrado en mi cuarto a gusto por la noche. Menudo derroche de energías invertidas en escribir desencantos. Y te canto, eso ya lo sé yo, aunque no te confundas, no es eso lo que busco. Solo quiero sentir un poco mejor, llenar el vacío creado a base de disgustos. La música no sabe vivir, solo puede sentir. Chicos, la única forma de hacer esto. No os fíéis de lo que veis, brutalidad de pain, Baba Batman's Back Breaks. Huye de frío con tu abrazo, ando al son del bajo, solo hay curros detrás de lo que os doy. Sinceridad, no miento como Superman, vivo pensando en cuanto queda para que mañana sea hoy. Soy un cacho de pan, a quien quiero engañar, más gigante al lado de tu flow de Minimoy. En esta vida solo tres cosas me llenan el amor, la música y las buenas historias. Fuera vieja gloria y tu redrato de Doria. No desayune y vengo con hambre de victoria. Este es mi firma personal, bienvenido serás. Traigo muchas sorpresas para ti. Yo invoco mi energía de res...